Quiero que me des un beso, ser el centro en tu mirada Y que todos tus te quiero se me claven como espadas Quiero que sueñes conmigo, que me prestes tu cariño Que nunca me des olvido, que por mi sean tu suspiro Si sabré que tu me quieres, que noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Si sabré que tu me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al fuego de una canela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regazo Quiero que me des un beso, que me haga subir al cielo Tan ardiente en el reflejo del volcán de mis deseos Quiero que me des un beso, apasionado y muy risueño Silencio soy cariñoso y que me haga subir al cielo Si sabré que tu me quieres, que noches de luna llena Aunque estemos separados, los dos miramos la misma estrella Si sabré que tu me amas, suenan cantos de sirena Abrazados, siempre juntos, junto al fuego de una canela Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, sin cobijarme en tu regazo Bésame, abrazame, abrazame Ay, besame, quiero sentir labio con labio Abrázame, quiero abrigarme en tus abrazos Bésame, quiero sentir labio con labio Abrázame, así cobijarme en tu regazo